que le gusta. ¿Usted no debería estar acostada, Gabriela? Ay, Julián, en esas me la ha pasado todo el día. ¿Cómo, si yo? Pues, mejorcita. Siéntese. Gracias. Recibame la comida. Y si quiere algo más, no sé, hay arroz, hay carne, si quiere. No, 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 así está bien. Gracias. Bueno, voy a ir a mirar qué necesita el niño y cualquier cosa que necesite me avisan, ¿sí? Bueno. ¿Usted hizo mi celular? Creo que está ahí en la mesa. Bueno, gracias. Bueno. Muy egoísta, tía. Muy egoísta me porté con Julián. Bueno, mi amor, está muy bien que lo reconozcas, pero tampoco para darte tanto látigo. Es que yo no te he contado la otra parte de lo que hice. Vero, no me asustes. Es que yo me sentí muy mal, ¿cierto? Y... y lo llamé. ¿Pero eso qué tiene de malo? Pues todo una vez que me contestó la mujer. No, la ex-mujer. No, eso no es verdad. Él no se ha ido de esa casa. Chiquita, pero fue que tú lo llamaste a la casa. No, tía, lo llamé al celular y ella me contestó. Claro. Entonces, ella aprovechó el papayazo. Claro. Y no sabes el sermón que me metió. O sea, yo soy la peor, yo me tiré su familia, destruí todo su hogar, que me aleje, que los deje en paz, que no sé qué más cosas. Pero tienes que entender a esa mujer, ella está desesperada. Y claro, comete el error que cometemos muchas mujeres equivocadamente y es echarle la culpa a los demás. No, tía. Como sea, ¿sabes qué? Yo creo que... que lo mejor es que yo deje de insistir y... y me haga a un lado. Mi amor, hazlo, pero solamente cuando Julián te lo pida. No, tía, yo ya no quiero más problemas con esa señora. A ver, Julián tiene que ser claro. Él tiene que hablar con ella sin anestesia. Si él ya se decidió a irse de la casa a separarse, bueno, entonces que agarre el toro por los cachos. Que la enfrente es la única manera que tú no vas a tener problemas. Un día, tía, un día nos duró el idilio. Mi amor, nadie dijo que iba a ser fácil. Julián te quiere y eso se nota a kilómetros. Ustedes tienen que luchar por ese amor con determinación. Ahora, no se pueden sentir culpables porque es inevitable, a veces pasa. El amor en los matrimonios también se puede acabar. Yo creo que podemos irnos en mi carro, no es un viaje tan largo. Sí, me parece bien. ¿Y la habitación quedó reservada? Esta tarde. Es un hotel maravilloso y tienen un muy buen salón para atender a los clientes. Tenemos que impresionarlos. Y me alegra que vayas tú, que eres el que conoce a la perfección los números, las cifras más recientes. Tenemos que mostrar mucha seguridad. Y aunque la empresa no está pasando por el mejor momento, vamos a entrar con la frente en alto. Tenemos que hacerlo muy bien para ganar nuevos clientes y a ver si salimos de esta mala racha. Así va a ser. Eso espero. La verdad, yo sé que esto es un viaje de trabajo, pero yo necesito salir de la oficina. Yo creo que nos va a hacer bien estar una noche solos, lejos de todo esto. En el día vamos a estar muy ocupados, pero la noche... la noche es nuestra. Perdón. ¿Aló? Tengo un dolor terrible y no se me quita. ¿Qué pasa, problemas? Por favor, por favor, vente ya, que me duele mucho. No puedo más. Intente calmarse, todo va a estar bien. No puedo, no puedo, me duele mucho. Bueno, entonces ya salgo para allá. ¿Quién era? Mi primo. ¿Y está bien porque parecía grave? Pues no me dijo mucho, pero parece que está metido en un problema. Yo creo que lo mejor es que me vaya para allá. Bueno, ¿quieres que te acompañe? No, 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 mi amor, ya estás aquí. No te preocupes. Igual, pase lo que pase, mañana viajamos, ¿no? Oye, ¿y no será... no será que tiene algo que ver con lo de la gente del barrio? Pues como ya saben que ustedes dos son familia. No, no, mi amor. Yo estoy casi seguro que debe ser un problema con la esposa. Hablamos mañana, ¿sí? Cualquier cosa me avisas. Definitivamente ustedes son una familia que vale lo que pesa en oro. ¿Una almohada o dos? Con una está bien. Mi hijo, ¿su merced ya comió? El guerrero ya me ofreció cafecito con pan. Porque ahí en la olla quedó comida si quiere. Uy, doña Isabel, eso me caería de lujo porque la verdad el pan no me tapó ni una muela. Debo ir a calentarle. Tranquilita que él puede solito. Él sabe dónde están los platos, hágale tranquilo. Pues sí, ¿no? No, pero yo puedo calentarle. Mamita, ¿a él no le pesa la mano para andar despelfarrando la plata y sí para servirse un plato de comida? No, señora, hágale. Permiso. Pobre muchacho. Mamita, ¿usted qué tiene? Tiene esos ojitos como raros, ¿qué le pasa? No, nada, estoy cansada y pues me preocupa al Cides, ¿no? ¿Le preocupa, Máquina? ¿No le preocupa él a él mismo? ¿Ahora sí a usted? Ay, ven, pero te quedas un ratico acá. No puedo, Florecita. Si no me voy a dormir, ya no me despierto nadie mañana. Pero es que tenemos una celebración pendiente. Es cierto, pues la dejamos para el fin de semana. Yo quería darte las gracias porque fuiste y me hiciste barra y me sirvió muchísimo. Pues me tienes que llevar a la próxima porque qué tal que yo sea el amuleto de la suerte. ¿Qué tal se lo comprobamos, ah? Máquina. Máquina. ¿Usted qué hace aquí? Pues gracias a la cortesía de tu hermano voy a pasar esta noche, ja. ¿Usted se va a quedar en mi casa? Pero solo por unos días. Mucha suerte con eso. Adiós. Y espero que mañana no se le peguen las cobijas, joven. Florecita, ¿será que tú me puedes hacer un favor? No. Mira, lo que pasa es que yo no sé si una chilita estaba muy feliz, pero esta comida le quedó re salada. Entonces, ¿me podría servir algo de jugo, gaseosita, algún líquido, por favor? Oigan, a este usted sí es conchudo, ¿no? Florecita, hoy por mí y mañana también. Ay, no, es que de verdad yo no lo puedo creer. Todo un jefe de planta, ¿no? Importantísimo aquí, gorriando casa y desocupándonos la nevera, ¿no? Dígame una cosa usted que hizo con toda la plata que le dieron. Ya te dije que es solo por unos días. Mira, no seas tan estrechera conmigo. Si quieres, yo me autosirvo, pero ven y me acompañe. No, no, señor. Yo no lo acompaño a ningún lado. Y que le quede claro una cosa, ¿oyó? Mi cuarto queda con seguro. ¿Qué pasó con la pigmea, todo bien? Yo no sé, Guerrero, su hermana desayuna, almuerza y come aracrán. Bueno, pues le digo una cosa. Mucho cuidadito con la pigmea y con mi mamita, ¿oyó? Porque ahí sí le alacrán soy yo. Bueno. Se van a hacer un favor que lo hagan bien, porque si no van a echar a uno todo en cara. Necesito entregarles. ¿De dónde lo sacó? No, no lo saqué, me lo entregaron. ¿Quién le entregó esto? Don Pepi, el dueño de la tienda al bar. No puedo dormir. ¿Te molesta si te acompaño? No, ven para acá. ¿Y por qué no puedes dormir? Son muchas cosas. Mañana tengo un viaje muy importante con Rodrigo. Es una convención de inversionistas y tenemos que dejar a la empresa muy bien parada. Eso me tiene preocupada. Bueno, yo sé que no puedes desconectarte de las cosas, pero tienes que confiar en tu trabajo de día a día en la fábrica. Pues sí, ojalá todo salga bien. Vas a ver que sí. Ahora tienes a Rodrigo ayudándote con las decisiones en la fábrica y eso hace las cosas más fácil. ¿Y tú? ¿Por qué no puedes dormir? Porque estaba pensando en las vueltas que da la vida y... Mamá. Tú sabes que aunque me vaya de la casa, siempre va a estar contigo. Ay, mija. Yo sé que sí y yo te voy a extrañar. Pero no estaba pensando en eso. ¿No? No. ¿Y entonces? ¿Tú crees en el destino? ¿Por qué me preguntas eso? Porque estaba pensando... ¿Por qué suceden las cosas? ¿Qué sentido tienen? ¿A dónde nos llevan? ¿O todo es cuestión de azar? Pues, la verdad, yo no creo. Yo creo que cada uno se forja su destino. Sí, pero uno no puede controlarlo todo. Eso también es cierto. Hay cosas inesperadas que te sorprenden. Uno en la vida se siente seguro y tiene una seguridad. Y de pronto llega algo que lo sacuda a uno y pierde esa seguridad. ¿Lo dices por lo que pasó con mi papá? Sí. Estaba pensando en tu padre. Hay cosas que pasan para las que uno no está preparado, mamá. Pero más que el azar, yo creo que la vida es como un boomerang. Uno hace y algo se devuelve. De alguna manera, todo se devuelve. ¿Más tranquila? La verdad, no. Con lo que dijo el médico quedé muy preocupada. No sé qué le pueda pasar al bebé. ¿Tienes un embarazo de alto riesgo? Simplemente hay que estar pendiente de cualquier dolor o síntoma que se presente. Pues, estando sola no es tan fácil. No estás sola. Rodrigo, yo no sabía qué hacer hoy. Si le pasa algo al bebé, ¿ah? No le va a pasar nada, Amanda. Yo quisiera estar contigo todo el tiempo, pero sabemos que no puedo, ¿cierto? Así mismo, tú también sabes que si me llamas, me invento cualquier cosa y salgo corriendo inmediatamente para acá. ¿Te vas a quedar un ratico? No, no me voy a quedar un ratico. Me voy a quedar toda la noche. ¡Oiga, máquina! ¿Qué le pasa? Qué pena, Guerrero. No, ¿cómo así? ¿Qué pena usted ahora se sube de mi cama? ¿Está loco o qué? No, yo no sé. Lo que pasa es que como casi nunca tengo la oportunidad de dormir con alguien, entonces... No controle sus impulsos, de verdad. Sin mariposerías, pilas. Lo que pasa, Guerrero, es que el inconsciente está en nada, sobre todo cuando duerme. No importa el pará, ¿no? Bueno, es... Buenos días. Rosita, ¿qué le pasa? Venga para acá. Venga para acá, siéntase. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Tía, ven. Ya estoy. Ya estoy bien. Ya estoy bien. voy a sacar toda la empresa, ¿sí? No, no, Lianita, por favor. No, claro que sí. Yo la voy a acompañar al médico. Usted no puede seguir así. Es que eso no es necesario, de verdad. Por favor, Rosa, no sea caprichosa, ¿sí? No, no, es que sea capricho, doña Teresa. Es que no puedo ni quiero perder mi trabajo. No, pero lo va a perder si no se cuida, mi hijita. Claro que sí. No se preocupe que no le vamos a decir nada a mi mamá, ¿sí? Con la condición que sale de aquí inmediatamente... Doctor, vaya, vaya. Hijo, te he dicho que para que faltes al colegio es porque algo grave pasó, nada más. Es que hace rato quiero ir contigo donde Verónica. ¿Cómo así? ¿A ti quién te dijo que yo iba para allá? ¿Tú me ves de saco y corbata o qué? ¿Los López? Buenos días. ¿Qué digo, máquina? Voy corriendo a saludar a mi tío Pep. Cúrate. Oiga, tiene que enseñar a saludar a su hijo, ¿no? Sí, hermano, está rebelde, pero educar a estos dos niños es complicado. ¿Usted piensa no ir a trabajar o qué? Que yo lo veo sin uniforme. Pues se las canto, hermano. Voy a renunciar. Ya. ¿Cómo así? Sí, no, no vuelvo por la empresa, hermano. Es que se ganó la lotería, el chance, ¿o qué? Ojalá, ojalá me salve de seguir trabajando, pero no. Simplemente no le voy a manejar más a las Toledo, es todo, papá. Oiga, pues por ahí le tengo un dato. Imagínese que allá necesitan un técnico porque el que había renunciado se va a pensionar, algo así. ¿De verdad? Sí. Bueno, eso es un buen dato, papá. Bueno, ahí se lo dejo. Yo sí tengo que ir a marcar tarjeta. Bueno, acá. Nos vemos. Betico. ¿Qué hubo? ¿Lo viste? Sí, señor. Bueno, vamos. Papi. Pero no me da el chocolate. Estoy hecho. Julián avisó que llegaba tarde. Amanda no ha aparecido por acá. ¿Y tú que tenías que llegar a primera hora para dejar todo listo para irnos, tampoco? ¿Dónde estás? Aquí con mi primo, mi amor. ¿Qué pasó? Es que tuvo un problema gravísimo, muy delicado. Después te cuento de qué se trata. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Llegas a la fábrica o te busco en algún sitio? Nenita, yo creo que no voy a poder viajar contigo. ¿Cómo así? Rodrigo, es importante que tú estés. De esta reunión depende que convenzamos a los inversionistas que todo lo que se dijo de nosotros fue simplemente una mala propaganda. Yo lo sé, mi amorcito, pero realmente es delicado lo que le está pasando a mi primo. Es de vida o muerte. De hecho, ni siquiera te puedo contar por teléfono porque puede estar chuzado. ¿Y nadie más lo puede acompañar? Él no tiene más familia en el país, mi amor. Él está absolutamente solo. Ahora, si tú me dices que es absolutamente necesario, pues yo ya salgo para allá entonces. Si él está solo y definitivamente tú eres el único que lo puede acompañar, pues yo cárcelo el viaje. No, 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 por favor. El tema que iba a exponer lo manejas tú mejor que yo. Por favor, no faltes. No sé qué hacer. Mi amor, mira, faltar a esa reunión en este momento me parece contraproducente. Yo ni siquiera tengo los datos del hotel y no sé a qué hora llegué a mandarlo. Ya te los envío por un mensaje de texto, ¿sí? Hablamos después, ¿sí? Te amo, mi amor. Un beso. Gracias. No pienso ir a verlo. Es más, no entiendo para qué me manda esta nota. Elena. Isabel, Isabel, Isabel. ¿Papá, mucho movimiento? Pues el de todos los días, ¿por qué? Porque estaba pensando en que pasáramos el día juntos. Que saliéramos a almorzar, a caminar, a tomarnos un café, a comprar las flores. ¿Por qué no dejamos todo esto para el domingo, ah? Usted sabe que a mí no me gusta cerrar la tienda entre semana. Oiga, ¿y para qué son las benditas flores, ah? ¿Ahora flores para qué? ¿Se te olvidó? ¿Se me olvidó qué? ¿Estamos adivinando o qué? Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Qué cabeza la mía, mi amor. Perdóname, a mí nunca se me olvida esta fecha. No pareciera. Mira, discúlpame, ¿sí? Entro cinco minutos, cierro la tienda y vamos, ¿sí? No. No vas a perder ventas por ir a poner flores a un pedazo de tierra. No te preocupes, yo voy sola. Rosa, Rosa, ¿cómo le fue con...? Con el desayuno, el desayuno lo dejó listo. Ahora, si la pregunta es otra... ¿Dónde está? ¿Quién, Rosa? Ah, Rosa. Rosa le tocó salir de urgencia a pagar un seguro, mejor dicho, un servicio, porque el nieto... El nieto que no le sirve para nada. Espero que no se demore mucho. ¿Para qué? ¿Para que ponga a hacer el almuerzo o para que llegue con una cartita de barro de brazo? Voy a estar en mi estudio. ¿Y el desayuno? Se me quitó el apetito. Si quiera, porque yo con los desayunos soy nula y ya me quemaron estos waffles. Dulces Toledo, buenos días. No, el señor Amador no está. Claro que sí, yo le doy su mensaje. ¿La jefe contestando a los teléfonos? Tenemos problemas. Se pusieron de acuerdo para llegar tarde. Pues, bueno, si quiere, yo le puedo colaborar con algo. ¿Sabe que sí? Llévele esto a Silvana de Recursos Humanos. Ella le va a entregar unos formularios que tiene que llevar al banco. Listo, ya me pongo en eso. Gracias. Dulces Toledo, buenos días. No, esto es presidencia. Ya le comunicó con contabilidad. Doctora, buenos días. ¿Cómo amanece? Yo muy bien. ¿Y Amanda qué? No sé, no sé. Como ve, no ha llegado y no me contesta. No, bueno, pues, si quiere, yo le hago de oficinista. No hay ningún problema. Yo me le mido. No, ¿sabe qué? Necesito que me ayude con otra cosa un poco más urgente. Dígame nomás. Pues, es que yo tengo una reunión fuera de Bogotá. Me iba a ir para allá con Rodrigo, pero se le presentó un problema, así que... ¿Usted me puede llevar? Pero con muchísimo gusto. Entonces, ¿qué? ¿Salimos o a qué horas? No, termino de arreglar unos papeles y nos vamos. Listo, pues, entonces yo echo gasolina y la espero afuera. Bueno. Bueno. Gracias. Vale. Dulces Toledo, buenos días.